Retos de la mujer se oía como muy serio, pero en realidad lo que quise decir es toda esta historia comenzó cuando yo decidí estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas, entonces no lo van a ver ahí, pero ahí hay un dibujito medio barroco, les voy a explicar por qué, pero esa era yo en el aula de clase, un día, dos días y nadie llegó a clase más que 15 compañeros y yo como única mujer, a la semana ya llegaron mis tres compañeras de toda la generación por cuatro años, es una realidad, yo espero que ahora ya no se replique, pero pues en mi época, hace apenas algunos ayeres, pues era muy complicado encontrar a la mujer. Acabé mi universidad y entonces empecé a trabajar y tuve la fortuna de ser mandada al extranjero y entonces me empezaron a invitar a las juntas de trabajo y me empecé a dar cuenta de que me escuchaban, de que empezaban a poner pequeñas acciones de lo que yo decía y yo decía, ah, pues está cañón, o sea, porque era un mundo de hombres, todos mayores que yo, indios americanos y mexicanos y pues me hacían caso, entonces primer tip, chicas, si alguien las invita a una junta, por favor participen, porque por algo pues están ahí. De repente el mundo siguió avanzando y empecé a darme cuenta que yo lideraba equipos de hombres otra vez, por allá estoy, por ahí sí hay una flechita, estoy ahí dibujada, les voy a explicar por qué estoy ahí dibujada, y entonces los compañeros, lo que ahí aprendí es que hay que preguntarles a los chicos y hay que decirles, hay el que sabe mucho y hay el que no habla y hay el que colabora, entonces pregúntenles, chicas, todos hay que participar para lograr pues un solo objetivo que el sistema trabaje, mi vida siguió avanzando y de repente me vi envuelta en el mundo de servidores y deployando yo las aplicaciones a producción, en llamadas on call, tres de la mañana, cuatro de la mañana, la aplicación no sirve, como era error found y había que compilar y errar y yo decía, ay pues qué onda, fue una vida muy intensa y esto lo único que me dejó es decirle, pues le eché ganitas durante todo este tiempo y era la única mujer liderando equipos internacionales, este, ay aquí me puedes hacer una pausa tantito, aquí lo que les quiero contar es que de repente, de repente en mi vida decidí hacer una pausa en el camino profesional y decidí tener una niña y entonces esta es la razón de mis figuras barrocas, estas son hechas por mi hija, siempre está conmigo, siempre trato de integrarla a mi vida profesional, a mi vida humana y le pedí, Cari, por favor, ayúdame a hacerte presente y ahí estaba Karin haciendo el dibujito, entonces como pude me reincorporé, la verdad es que sí me costó mucho trabajo reincorporarme a la vida profesional después de tener una niña y la niña tenía como año y medio y empecé a asistir otra vez a las empresas, ya empecé a tener juntas y de repente me di cuenta que estos caballeros que estaban ahí, pues no me pelaban y no me tomaban en cuenta y pues ya ahí éramos de la edad, ya había yo rebasado el tema de la juventud y entonces aquí el tip que les quiero dar chicos, chicas es levanten la mano, de verdad hay veces que no nos quieren escuchar, pero esto es como cuando vas al restaurante y levantas la mano y hasta que no te pele el mesero, ¿no? hay que animarse a platicar, ¡ya! la que sigue, bueno ahí estaba yo, la que sigue, ah bueno, pues aquí, ponme todas por fin, si me puedes poner todas las imágenes, o sea, me he encontrado con hombres que me ven como que si yo fuera poquita cosa, me he encontrado con hombres que me ven como la mujer maravilla y entonces se intimidan de mí, me he encontrado con compañeros que se ponen a pelear conmigo en el día a día por la lucha de poder, o sea, eso es increíble, no lo puedo creer, por supuesto, yo espero que también tengan la oportunidad, porque de vez en cuando es bonito el poder tener, el poder tener este, un coqueteo por ahí, ¿verdad? Pero cuando estén trabajando, no, pero de vez en cuando pues la autoestima se sube y entonces lo que yo siempre he buscado pues ha sido el tema de igualdad, ¿no? Para mí sí en perspectiva hay que trabajar con los compañeros y las compañeras, así sean muy jovencitos y hoy me digan señora o sean más grandes que yo y trabajar con el tema de igualdad, todos somos iguales, se trata de aportar para un mismo objetivo. Y ya, ¿la que sigue? Este, pues me he dado cuenta que a lo largo de mi camino profesional, esa sigo siendo yo, me vuelve a dibujar mi niña y sigo estudiando y sigo matándome las noches trabajando todo el tiempo que no, que no he podido avanzar en la oficina o que por algo fui a la escuela de la niña, es una realidad, esto seguimos estudiando y vamos a seguir estudiando y bueno, pues es como mi consejo, ¿no chicas? No creo que cuando acabe la universidad esto va a acabar, no, o sea, le vamos a tener que seguir dando. ¿La que sigue? Y entonces, ¿qué hacemos? Igual la letra de mi niña, ¿qué hacemos? Pues yo lo que les quiero decir es seguir viniendo a este tipo de eventos, seguir participando en comunidades, seguir compartiendo tu experiencia, estas son las mías, pero sin duda, todos y cada uno de ustedes tienen experiencia, platiquen con las más jovencitas, con las de en medio y con las que somos de mayor de edad y para darles esta vibra, este no te rindas, este estás cansada, perfecto, cinco minutos y adelante, no te de miedo a la tecnología, habla, bueno, serían mis consejos del día de hoy. Y, mis redes sociales, también me pueden seguir en mis redes sociales, estoy muy activa en redes sociales, ahora cada vez más con el trabajo, ahí estoy, muchas gracias chicos y chicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!